www.achiras.net.es, el portal de Girón. El encargo del electorado, es solo un encargo, no es nombramiento definitivo, estamos al frente desde el 26 de julio. La meta nuestra es que nuestro instituto siga surgiendo, se ha pagado un poquito, no por culpa de, no culpemos a nadie, sino simplemente como que se ha pagado un poquito porque nuestro colegio es agropecuario. La meta para este año tenemos que realizar un proyecto para incrementar una figura profesional más, para tener agropecuario, ciencias básicas y una figura profesional más que estaríamos viéndole con los estudiantes cuál sería la mejor opción. En este momento, en la actualidad estamos con 341 estudiantes, en el nivel básico tenemos octavo y noveno y décimo, un paralelo, tenemos tres primeros, tres segundos y dos terceros. Se incrementaron dos docentes alumnos de estudios sociales y nos falta un docente de lengua y literatura que está por ser nombrado por parte del distrito. Como no hacemos, nuestra institución lleva muchos años, más de medio siglo dedicados a la educación en nuestro cantón, estaba un poco deteriorado lo que son las veredas de los pabellones, el pabellón 1 y pabellón 2, entonces fue reestructurado todas las veredas, se pintó algunas aulas, las baterías sanitarias que fue de hace muchos años que la teníamos ahí, también se le demolió y se hizo el muro de la parte de la calle Pacaybamba, se colocó la cerámica en algunas aulas y por parte de los padres de familia contamos con las cámaras de videovigilancia, que es una ayuda fundamental para poder mantener la disciplina dentro de nuestra institución. Lo que necesitamos ahorita serían aulas, porque nuestra institución al ser encadenada con la Escuela 27 va a seguir subiendo de estudiantes, entonces necesitaríamos aulas y ya estamos tramitando el pintado de toda la institución educativa que el distrito está comprometido a realizar eso, el cambio de cubiertas porque tenemos en el pabellón 2 algunos fallos que si es que entre el invierno nos podría molestar, pero ya está todo tramitado, parece que el distrito nos va a realizar ese cambio antes de que tengamos el invierno o antes de que comiencen las precipitaciones. El cambio de uniforme, estamos en ese proyecto, estamos en ese proyecto, estamos ya con los modelos de las chompas, solo estamos esperando hacer la reunión con padres de familia donde que tengamos el 80% de firmas para realizar este proyecto. O sea, ya lo tenemos, no lo hemos hecho ya realidad porque necesitamos las firmas de los padres de familia para poder cambiar la chompa del colegio. Gracias. 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 Gracias.